Música 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 Hoy, Súperate, está realizando el cambio de las tarjetas de solidaridad en los sectores que comprende Urbanización Yénife, Elcilia Pepín, En Sánchez, Elcilia Pepín, Grullón 1, Grullón 2, Los Chiripos y Villaverde. Bueno, según me informan los muchachos que están aquí realizando el proceso, unas 700 y pico de personas es lo que comprende este centro, en los sectores que te mencioné. Música